¿Te quedaste sin el tren hoy? Sí, nos encontramos con la sorpresa. ¿No sabías nada? No sabía nada. ¿Y hasta dónde vas vos? Hasta Ramos. A Edo, a Edo. A Edo. Bueno, tenés viaje colectivo, uno o dos colectivos, ¿qué tomás? Dos colectivos ahora. Complicado, o sea, arrancamos a las cuatro y media y sin el tema que no hay trenes, así que... Claro. Vamos a ver, a que ahora llegamos. ¿Qué vas a hacer? El tema es este, que no sabías nada. No, no sabíamos nada, fue de sorpresa, porque si no uno se anticipa, encarga un remío o algo, o te manda a la empresa, pero nos tocó de sorpresa. ¿Estaba enterada de lo que pasaba con el tren? Nada. Cuando llegué a la estación, no sé. ¿Llegó y ahí se enteró que no funcionaba? Sí. Bueno, llegando tarde, complicado, para moverse, no. Sí, sí. Sí. Tengo horario hasta la día para llegar. Ah, bueno. Hay que ver si se llega. Uno calcula que sí, que van a dar los tiempos. Voy a llegar. A esperar. ¿Hace cuánto que está en la cola? Ah, hace conmigo una olla. Ah, ¿hace rato que está esperando? Sí. Bueno, hay pocos colectivos también, ¿no? Hay pocos colectivos. ¿Puesta dónde vas? Pero, Liniers. ¿Hasta Liniers? Sí, yo viajo, voy a Ciudadela. Claro. Así que, pero voy a Liniers y vuelvo para atrás, pero, igual, imagínate la fila, que es esto, imagínate lo que viajamos todas las mañanas, no sé, en este tren. Claro. Qué pena que pasó esto, ¿no? Es algo natural. Ya estás, ya estás cansado. Años que viajes. Años que viajas. Bueno, y ahora las alternativas, uno o dos colectivos, ¿cuántos tenés que tomar? No, un colectivo solo. Este es tu tren. Ya solo hice hoy. ¿Y llegás, ya llegás tarde, estás desfasado con el horario? No, no, estoy bien, estoy bien. ¿Estás bien? Estoy bien, sí. ¿Cuántos llevas esperando en la cola, por ejemplo? Lo decía hace 15 minutos. ¿15 minutos? No, ya estarías viajando, en el caso de, si estuviera funcionando el tren, estás tan bien. Sí, yo estaba funcionando así. También pasa que voy. Siempre pasa la vida. Bueno, esto ya es. Gracias. 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 Gracias.